¿Cómo andan las ventas? La venta ahora mismo no está muy buena, porque las cosas no están muy... Está difícil ahora mismo, no hay dinero. Aquí hay pocos circulantes, no vienen muchos circulantes. Las cosas... Hay muchos puestos vacíos, ¿usted me entiende? Nos encontramos una gran sorpresa. Pensamos en una cosa y aquí no ha salido otra. Nosotros llevamos 20 años esperando que se haga en el mercado. Aquí la gente ahora no quiere subir. ¿Qué ha pasado? No sabemos lo que ha pasado. Nosotros creemos que será un proceso. Nosotros, hace dos o siete meses, sabemos que el mercado no arranca. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas al mercado? Como te decía, esto es gradual. La persona, a medida que se le va haciendo propaganda y que se está regando la voz, ellos van aumentando. Pero esto es un proceso y todos los procesos, tú sabes que son lentos y este no es la excepción. Tiene poca gente, porque aquí no han hecho una promocional, que vengan gente. ¿Usted cree que la promoción ha sido suficiente para que las personas vengan hacia el mercado? Bueno, tal vez no es suficiente, pero se ha hecho promoción. Los puestos de venta que están ocupados es precisamente porque todavía la plaza no ha concitado la atención de la población en general. Porque han oído hablar del mercado, pero no lo conocen. Después que vengan, sí podrán, entonces, venir en muchísima más frecuencia. Entonces, hasta que aquí esto no le metan, no hagan una publicidad, que la gente pueda venir, aquí la gente no va a venir.